Hola y el día de hoy estamos con Absetems, otro nivel de mi infancia que por tema de que no era tan bueno jugando pues nunca me lo pasé, al final me lo acabé pasando y me lo quiero pasar por segunda vez. Tenemos Absetems, de Rick, bastante bueno nivel, me encanta, hay un fan que me encanta de un pájaro que sale al final, un pollo o lo que sea, lo que sea al final. La canción también es buena, aunque está más o menos en inglés toda, el Loddy Tail porque es un poco como muchos objetos, los efectos y esas cosas. Yo no entiendo muy bien lo que significa, sé que es Spitz, lo que acaba de escuchar de Spitz, significa velocidad, sé poco más, aceptación, traducido al español, de Rick, Loddy Tail, aceptación, por las cosas raras, ahí tengo que subir y bajar, y no da. No sé cómo se dice, pero yo siempre lo traducco a mi manera. Aquí vemos la parte donde yo nunca podía pasar, que era de aquí. Ay, esa, ese wave, ese wave, que yo sepa ese wave viene del infierno. O sea, si no viene del infierno fue una cosa fácil, o sea, eso, eso es complicado. ¿Y por qué estoy repitiendo tanto el nivel? O sea, ya estoy llegando un poquito lejos. Bueno, nada. Eso me costó mucho, bueno, yo, 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 yo la primera vez que lo jugué, pues, me llegué hasta aquí y me, y me morí de la nada con esta parte. ¡Wisunios, Spitz! Si saben la letra, por favor, díganme en los comentarios. La aceptación. Ay, cuidado, cuidado. Ah, y hay un drop al final que te lo metían muy justo y muy, que justo, no sé qué, no sé qué digo. Aceptación. Ah, no, todavía no venía el drop, yo pensaba. Ah. Cuidado. Es la parte final, correspondiente al drop final. Ya hay, chiquiquiquens. Aceptación. Si me ha gustado la primera, o sea, me lo tengo muy bien memorizado. Vamos a ver. Me cayó. Aceptación. 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 No. Casi. Me lo estaba haciendo a la primera. Me lo estaba haciendo a la primera. Me lo estaba haciendo a la primera. No puedes hacerme esto. No. No. Ya, que le den. Que le den go ese wave. Que le den. Eso es súper complicado. Solo me ha salido de suerte. O sea, creo que en el tercer intento fue donde llegué a arrancar a perder en el 92% de la aceptación. O sea, pa, pa, pa. O sea, no. Quiero ser como ahí, que se pasen estos niveles. Cuando se calla, se lo pasa a la primera, pero no sé por qué no me sale a mí. Concentración. Ahora, ahora no es aceptación, ahora es concentración. O sea, yo los acepto a ustedes. Ve in y sui. O como sea. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ya, ya. Que le den. Vamos a arrancar al drop final. No. No pude adelantar al drop final. Acabemos con esto. No. Tiene que ser una broma. Acabemos con esto esta vez sí. Que tuvo un fail en el 88 bastante estúpido. En el 88, dijo 85, 82. No. Aceptación. 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 Eso es Por fin Ahí tenemos al pollo ese hermoso Y ahí el cubo Y Exceptes Exceptes Sin una coin Tal vez para otro día Tal vez algún día me lo pasaré con las coins Pero por ahora Estoy satisfecho Un like Me gusta GG De hecho Por aquí me encontré un comentario De mi antigua cuenta que dije Nooo Aquí está De mi antigua cuenta para el perro Llegar a 35 demons Ya saben que Hasta que no sea mi cumpleaños No voy a poder seguir con los demons Y Yo soy el Berry Y Adiós Aceptación Chao